De nueva cuenta, una antena de telefonía celular vuelve a ser centro de atención, pero ahora de los vecinos de la colonia Ayuntamiento. Hace dos días irrumpieron de manera ilegal a pesar de que en la antena existen sellos de clausura por el Ayuntamiento de La Paz. Trabajadores ingresaron clandestinamente al lugar para seguir con la obra, pensando que no serían descubiertos. Su sorpresa fue que vecinos al darse cuenta de la irregularidad tomaron cartas en el asunto, llamaron a la unidad de emergencia y llegaron cuerpos policíacos. Estas son las imágenes del video tomado por los vecinos. Vecinos señalan que estos hechos ocurrieron el pasado martes a medianoche, cuando unos hombres se introdujeron a este predio donde se ubica la construcción de una antena. A pesar de contar con sellos de clausura, a los trabajadores no les importó. Pues mira, eran como las doce y media cuando escuchamos ruido yo y mi hijo, el más chico, y ya subimos al techo y vimos que estaban dos personas trabajando, una estaba a la mitad y el otro estaba lo mero arriba, trabajando y con mucho ruido de cables, como que estaban subiendo cables, pues con la oscuridad no se alcanzaba a distinguir bien. Y ya pues le hablé al 066 porque no sabía dónde hablar, pues que dije pues ahí. Y ya, este sí, no tardaron ni cinco minutos porque cuando ya estaba en estatal, municipal y todo, muy rápido. Vecinos tomaron evidencia de lo sucedido, pero a los policías no les pareció que fueran grabados. Exigieron que se detuvieran. ¿Por qué no puedo grabar? ¿Por qué no? Dígame la libertad de expresión, o sea, ¿cuál es el problema? La Constitución Política de los Estados Unidos me ampara. La Constitución Política de los Estados Unidos me ampara. Si conoce las leyes. Entonces, ¿por qué no puedo grabar? Desde enero del presente, esta situación de inconformidad por parte de los vecinos de las calles Antonio Wilson y regidores ya había sido expuesto por Meganoticias. A seis meses de esto, la construcción se va desarrollando. Trabajando, estando, porque de hecho al principio no se habían dado cuenta los judiciales que estaba clausurada, ya los iban a dejar trabajando. Entonces nosotros le dijimos, oigan, le digo, pues sí, ¿cómo los van a dejar trabajar si está clausurada? Y ya dijeron, ah, sí, entonces en ese rato ya dieron por sacarlos. Pues, ah, sí, está bien, dijo, entonces sí los vamos a sacar. Confirman que las autoridades no han hecho algo al respecto, solo les han dado largas a su inconformidad. Personas tienen miedo de las consecuencias que esta antena pudiera ocasionar, que van desde enfermedades hasta un problema de derrumbe. Con esto ya son dos veces que trabajadores irrumpen en un lugar de clausura. La pasada en la colonia Puesta del Sol y hoy en la colonia Ayuntamiento. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.